Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Caster, concedió este viernes una solicitud de la defensa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para posponer para el 27 de octubre una audiencia en el caso del narcotráfico por el que el exmandatario está acusado. Sí, hemos comparecido con ese objetivo de tener acceso al expediente de la acusación, no solo por lo que trascendió por redes sociales, hay que ver obviamente en qué se basa la tesis fiscal, poder tener acceso a esto y poder definir alguna estrategia en relación a ello. No obstante, nos han manifestado la Secretaría General por medio de su secretaria que nos atendió muy gentilmente, que no está ya en Secretaría General del Expediente, sino que el expediente ha sido turnado a la presidencia de la Corte, que está realizando su examen, preciso para ver si se admite o no este requerimiento y darle el trámite correspondiente con la designación del juez natural según el procedimiento interno que ya está definido. Es preciso explicar que la defensa del expresidente hondureño debía responder a una presentación que realizó la Fiscalía Norteamericana el pasado 6 de octubre. Sin embargo, el apoderado legal de Hernández tiene que someterse a pruebas y evaluaciones médicas. Bueno, tenemos conocimiento por eso de las redes sociales que fueron estos dos delitos. No obstante, recuérdese usted que hay una aplicación de la ley penal en el tiempo y particularmente la ley de contralabado de activos, que es una ley que data del 2002, que tuvo obviamente su culminación en el año 2014 cuando le dio vida a una nueva ley. Por lo que el 12 de octubre solicitaron al juez una prórroga para el 27 de octubre. La moción que presentó el abogado Raymond Cullen en mayo fue para que la Fiscalía entregara información exculpatoria relacionada con el caso del expresidente. Bajo esos supuestos vamos a tener que analizar técnicamente a qué se refiere la acusación y ver estos parámetros. ¿Cómo se va a manejar el mismo? Sobre todo por lo que su apoderado está manejando su caso en Estados Unidos y también porque él es aún diputado del Parlacén o Parlamento Centroamericano. El expresidente Juan Orlando Hernández sigue siendo inocente, está en un proceso judicial en Nueva York con otros apoderados legales. Hemos visto nosotros que se ha dado en este caso la presentación de esta acusación. En cinco años nunca se le había notificado absolutamente nada, ninguna línea de investigación al respecto. Por lo tanto, obviamente sorprende de que de esta forma se le venga a dar tratamiento algo que consideramos nosotros no es parte más que un esquema de persecución. Estamos ante una política criminal del Ministerio Público que ejerce un derecho penal del enemigo, donde se le juzga a la persona por su condición, obviamente solo por ser en este caso nacionalistas, a todo el grupo de personas que están siendo conformados en este caso y vemos que no estamos ante un Estado de Derecho que garantice un derecho penal liberal, en este caso basado en las actuaciones de las personas. No obstante, la parte demandante contestó hasta el pasado 6 de octubre. Este viernes, Cáster resolvió aprobar la mencionada petición, solicitud concedida. Fue la respuesta del juez Cáster. Cabe remarcar que esta prórroga no cambia la fecha del inicio del juicio contra el presidente Juan Orlando Hernández, que será realizada el 5 de febrero de 2024. Juan Orlando Hernández se declara inocente frente a un tribunal de la ciudad de Nueva York. El expresidente de Honduras fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril por los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas. Este martes fue su primera comparecencia desde su llegada al país. El abogado de Hernández, Raymond Collins, aprovechó la ocasión para denunciar que a su cliente lo estaban tratando como un prisionero de guerra. Lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible. Eso se le hace a un terrorista, no a un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. Soy inocente. Los fiscales no han dudado en describir a Honduras como un narcoestado. Y también que esto es una venganza, una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida, no solamente imponer, traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño. El juicio contra Juan Orlando Hernández ha sacudido a Honduras y a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Solo algunos se atreven a mostrar su apoyo al expresidente en público, mientras que la mayoría condena su imagen. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.